Hay otra indignación en redes sociales y tiene que ver con esto. ¿Con qué? No me digas que es una de esas. Y con esa, y con esa, y con esta. No, no me digas que es una de esas. Sí, sí, contame. Sí, sí, sí. Contame. Bueno, parece... Está todo el mundo indignado con las sillas, ¿verdad? ANCAP gastó más de un millón de pesos en 12 sillas. La situación desató un debate en las redes sociales de una indignación total a partir de una factura que se viralizó con el gasto, ¿no? El documento especificaba que ANCAP pagó más de un millón de pesos por la compra de estas sillas. Acá le mostramos la factura que Telenoche confirmó que es verdadera, o sea, es legítima, es real. Exactamente. Muy bien. Dios, un millón de pesos. ¿Cuánto saldrá esta? No sé. Son más o menos 2.600 dólares por silla. Ahora... 83.000 pesos. Dicen que es para la refinería. Yo tenía acá, dice, son sillas para refinería especiales para la sala de control que dan cumplimiento a los estándares de condiciones laborales. Debe estar bravo trabajar ahí entonces, ¿no? Para tener que conseguir una silla de esas características para poder trabajar, digamos, sanamente. Vos sabés que a mí igual no me indigna, ¿no? No. Para nada. ¿Y por qué? Porque hay un tema con la ergonometría en este país. Sí. Y con el tema de cómo trabajamos todos. Entonces no me indigna si se necesita una silla que salga eso. Sí. Me indignaría si lo gastaran en un viaje en un avión de Alur, en un avión de Alur. Igual te digo, gracias a Dios que no hicieron una reforma total, ¿no? De las oficinas y todo, porque ahí sí estábamos pagando otra deuda millonaria. Yo soy de las que no estoy indignada, señores. No me indigna. A mí me indigna, perdonen, ¿no? Pero que sea en CAP, es como que ya me tiene un poco cansada en CAP, ¿viste? Es como que... Si fuese otra empresa pasada desapercibida, decís vos. Y bueno, no sé, yo qué sé, si fuese otra empresa que diga Superávit, Superávit. Si me decís Ute que tiene Superávit, que después lo vuelcan a otros lados, pero está... Bueno, en fin. ¿Pero a un CAP? A mí... ¿A un CAP? Lo único que me gusta. Sí, bueno, eso es cierto. Y saben, además, que hay otros organismos públicos que tengo conocimiento de que, en realidad, la silla estándar que te dan... Sí. Y hay gente que está sentada en oficina durante... Sí, 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 horas. Sí, horas. Ocho, nueve horas. Ocho, nueve horas. La silla que te dan es la que tienen y que si vos querés, justamente para cuidar la espalda o tenés algún problema, algo, te tenés que comprar tu propia silla y llevártela a tu puesto de trabajo. Sí, claro. Eso pasa en otros lugares públicos. Entonces, un CAP es como que siempre tiene coronita para muchos. Lo único que, por lo cual quiebra una lanza, es que dijeron que sí, que efectivamente la factura era real. Porque podían haber dicho, vos sabés que eso no es cierto. Y ahí entra otra vez. No, y que son para un lugar de trabajo, no son para la casa de alguien, ¿no? Claro, claro, claro. Alguien que muestre que las sillas están, por favor. Va a haber 12 operarios que van a estar bien sentados, con la columna bien cuidada, con sillas giratorias, ¿verdad? De alta resistencia, de gran resistencia. Así que, bueno, en ese sentido... Que duren, ¿no? Totalmente. Chicos, hay un hashtag. ¿Cómo es el hashtag? ANCAP, esta es mi silla. ANCAP, esta es mi silla. Ahora, habrá que asegurar esas... Mirá, y la gente empezó, obviamente... Claro. Divertirse en las redes sociales. No, es tremendo. ¿Y es a cuántos dólares saldrá, Che? Ahí. Es brutal, es brutal. Es genial. Esa está bastante buena. ¿Cómo somos, Dios mío? Debe decir... Ahí está. Yo qué sé. A ver, obviamente que siempre uno quiere que las condiciones laborales sean las mejores posibles, ¿no? Sí, siempre llamar atención. Sí. Y que cuando es el por mayor, así con una empresa, a veces te hacen algún descuento, en lo que saldrían sin descuento. No sé si la tenían, pero... Pero siempre te cabe eso, ¿no? Y sí. Que pensás que algún descuentito te van a gastar. Ay, no, no, el tacho de pintura es buenísimo. Qué gracioso. Bueno. Está en el hornex. Está un poco imposible. Está en el hornex. Está difícil eso. Ojo, mirá que también en remates conseguís re buenas sillas a un precio bastante bajo. La tiro por si alguien necesita y no puede gastar 2.600 dólares. Pero, y dale, en los remates no conseguís una que sea ergonómica y que te... Te sorprendería. No, en los remates encontrás. Encontrás de todo en los remates. Bueno. Cosas que... Para qué estoy y cosas que... Muy útiles. Bueno, muy bien. Gracias.